Gracias, presidente. Mire, yo creo que la senadora medallista de oro, decía yo ayer, en trampa, mentiras, falsedades y otras cosas, necesita reflexionar que la tribuna, tan importante porque somos los representantes del pueblo, no merece esa cantidad de denostaciones y de mentiras a la que nos tiene acostumbrados. Yo creo que esa senadora necesita reflexionar para qué sirve la tribuna y por qué no puede seguir ejerciendo esa impunidad verbal con la que sistemáticamente está violentando y tratando de mentir respecto a los actos de gobierno, etc. Ese es un tema. El segundo tema es que yo verdaderamente deseo que todos aquí entendamos que sería terrible caer en la trampa de que si hay una reserva en donde los desafueros todos juntos se incluyan, ni modo que nadie esté pensando que eso no lo vamos a avalar todos los diputados. Nos volverá a quedar claro que quien vote en contra de eso no está pensando que es necesario que en ese periodo extraordinario efectivamente se ejecuten todos los temas de los que hemos hablado. Y en tercer lugar y por último lugar, yo quisiera humildemente expresar mi opinión acerca de este mal entendido o de esta disputa entre dos compañeros de Morena. Me parece que por el bien superior que es lograr hoy, que haya un periodo extraordinario para poder procesar todos los temas que aquí nos importan, le demos, invito yo, prioridad a que eso ocurra, que suspendamos por ahorita al menos o hagamos una tregua de esas diferencias. Y juntos, senadores y diputados de Morena y de las otras fracciones, demostremos que lo que realmente queremos aquí es hacer justicia para los mexicanos y no un teatro en el que podría convertirse este Congreso, si no entendemos bien lo que tenemos que hacer. Es cuanto, gracias. Gracias, diputada.